¡Soy Justina, Merarda, García! ¡Casi de Bedoya Güero! ¡Ay! ¿Pero qué me pasó? Voy a tener un pico de azúcar rodeado de tanta dulzura. ¡Voy a reventar! Un poco de café bien oscuro para contrarrestar tanta claridad. ¡Ah! ¿Qué me faltaba? Ir a tenerle la vela al bautismo de la párvula esa. ¿Y vos qué mirás? ¿Qué mirás? Arribista, bucama chirusa. Casi se cae. ¡Qué picadilla! ¡Ay! Mirá si se me rompe justo. Así no me hacías más. ¡Oh! Explotó una bomba en la iglesia. ¡Uy! ¡Malta chitis! ¡Loco! ¿Qué le hicieron a mi amor? ¿A mi señor? ¿A don Bartolomé? ¿Desapareció de la clínica? ¿Cómo? ¿Pero no era un vegetal? Un vegetal que camina por lo que veo. ¿No le habrá aplicado resucitación boca a boca a usted, no? Pero por favor, ¿qué decís? ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡Ahora sí! Usted no conoce a su jefe. Le dice palabras como, como... Tatita, Purrete, Che, Tercer Tiempo. Cuando suena el celular de él. Hace... ¿Qué me está tomando, Tina? No, no, ahora entiendo. No fue en vano soportar semejantes humillaciones. Cocinar para todo este ejército de marmotas. Sí. Su jefe, mejor dicho. Tu jefe, nena. Es mi señor. Que volvió triunfal. Regresa. Sí. Libre. Como el sol cuando amanece. Yo soy... Está bien. Igual vos no le debís nada, Agustina. Te voy a cortar la lengua, Chirolita maldito. ¡Ah! ¡Chis! Solcito fue sin querer. ¡Ay! Otro de tus chascarrillos. ¡Ranta piojosa! Sería chis, chis, nita, ¿no? ¡Ah! Si yo me hiciera eco de lo que me pasa... En el fondo habría una fosa comunitaria llena de... Muertos cadavéricos. ¡Ay! Veo duendes danzantes por doquier. ¿Qué me pasa? ¿Quién sos? ¿Qué te pasa? Ay, Luca. Luca. Veo... Veo duendes. Veo ñomos. Veo... No sé cómo corno se llaman esos adefesios. Ay, es la culpa. Es la culpa que me está carcomiendo. Me está trastornando. Es como... Es como si tuviera dos personas en una. ¿Me entiende? Pero loca yo no estoy. Es como si me hablara un diablito por este lado y un angelito por este otro. Aleluya, aleluya. Correctivo, correctivo. Y eso... Veo ñomos danzarines. Pero loca yo no estoy. Hay espejos. Hay espejos. ¿Qué querés, Justina? ¡Franca! ¿Me dices ya qué tiene este gas? Están cachondos como horno crematorio. ¡Franca! 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 ...de mujer. Sí, viste que yo estoy ahí con Vale bastante bien y como que me gustaría saber cómo poder ir un poquitito más adelante con ella. ¿Más... ¿En qué sentido? Más adelante. ¿Cómo más adelante? No, ¿ves? Veo que... Sí, por tu cara no te gusta mucho que te pidan consejo así. No, 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 pedime... No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, 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 no